Buenas tardes mis hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? Qué gusto volver a verles, tener esta oportunidad nuevamente de reunirnos como iglesia ¿Cuántos le dan gracias al Señor por este privilegio? Porque realmente es un privilegio que otros cristianos en otras partes del mundo no tienen de poder reunirse como congregación de poder ver a tus hermanos, de alabar en su compañía ¿Ya saludaste a tu hermano que tienes a un lado? Dile qué gusto verte, qué bendición que estés aquí que estemos aquí para alabar a Dios Y Primera de Pedro 2.9 Mi hermano, si gusta acompañarme Primera de Pedro 2.9 Yo estoy segura que se lo sabe de memoria Dice así ¿Qué dice el texto? Real sacerdocio, nación santa ¿Pueblo qué mi hermano? Adquirido por Dios ¿Y para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable ¿Cuántos están listos esta tarde para darle alabanza a Dios por esto? Y por todo lo que Él es Levante tus manos conmigo y dile Señor gracias Gracias Padre, te bendigo y te alabo Esta noche, esta tarde Señor en compañía de mis hermanos Tú eres grande Señor, eres digno Eres bueno y eres misericordioso Señor En mi corazón hay gratitud Hay alabanza Señor para ti Y también un corazón dispuesto para aprender tu palabra Señor Te alabamos y te bendecimos esta tarde Amén Dale un aplauso de alabanza a Él ¡Gracias! 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 Dice conmigo Como sacerdote yo entraré a tu presencia para adorar Es tu palabra mi autoridad y solo en ella yo confiaré Señor Como sacerdote yo entraré a tu presencia para adorar Es tu palabra mi autoridad y solo en ella yo confiaré Señor Sacerdote, da su santa, pueblo adquirido por Dios Anunciemos y proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó a su Sacerdote, da su santa, pueblo adquirido por Dios Anunciemos y proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz Amigo, veo tu trono Veo tu trono en respaldo, solo en tu gracia me acerco a ti Puedo adorarte, sentir tu amor, he sido limpio por la sangre de Jesús Sacerdote, da su santa, pueblo adquirido por Dios Anunciemos y proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz Sacerdote, da su santa, pueblo adquirido por Dios Anunciemos y proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz Sacerdote, da su santa, pueblo adquirido por Dios Anunciemos y proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz Sacerdote, da su santa, pueblo adquirido por Dios Anunciemos y proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz Darte que nos llamó a su luz Gracias Señor Te alabamos Vamos 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 ¡Gracias! Pueblos todos batid las manos, aclamemos a nuestro Dios, con gritos de alegría, con voz de jubilo, nuestro Dios es imponente, digno es de ser tendido, rodea a nuestros enemigos, bajo nuestros pies. Pueblos todos batid las manos, aclamemos a nuestro Dios, con gritos de alegría, con voz de jubilo, nuestro Dios es imponente, digno es de ser tendido, rodea a nuestros enemigos, bajo nuestros pies. Cantemos alabanzas a Dios, cantemos alabanzas al Rey, el Reina sobre las naciones, sentado en su trono está. Cantemos, Él es exaltado, cantemos con inteligencia, cantemos, nuestro Dios es el rey, en toda la tierra. Pueblos todos batid las manos, aclamemos a nuestro Dios, con gritos de alegría, con voz de jubilo, nuestro Dios es imponente, digno es de ser tendido, rodea a nuestros enemigos, bajo nuestros pies. Pueblos todos batid las manos, aclamemos a nuestro Dios, con gritos de alegría, con voz de jubilo, nuestro Dios es imponente, digno es de ser tendido, rodea a nuestros enemigos, bajo nuestros pies. Cantemos alabanzas alabanzas a Dios, cantemos alabanzas al Rey, el Reina sobre las naciones, sentado en su trono está. Cantemos alabanzas 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 al Rey, el Reina sobre las naciones, sentado en su trono está. Cantemos alabanzas 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 al Rey, el Reina sobre las naciones, sentado en su trono está. Cantemos alabanzas 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 al Rey, el Reina sobre las naciones, sentado en su trono está. Cantemos alabanzas 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 alabanz Y conmigo Siempre gritos de alegría Dios te ove a su trono Con sonido de trompeta ¡Cantemos! ¡Cantemos! A ti cantamos Señor Rey de toda la tierra Tú y solo tú Señor Mereces toda la gloria Tú mereces toda gloria Toda honra y honor Solo tú eres digno de adoración Los cielos cuentan de tu gloria El firmamento de tu obra Por toda la tierra Salió tu voz Tú mereces toda gloria Toda honra y honor Solo tú eres digno de adoración Los cielos cuentan de tu gloria El firmamento de tu obra Por toda la tierra Salió tu voz La ley de nuestro Dios Es perfecta Su testimonio de adoración Su testimonio alegra el corazón Y solo en ti me alegra de Y solo en ti me gozaré En ti me rego sin caer Vivo en Jesús Y solo en ti me alegra de Y solo en ti me gozaré En ti me rego sin caer Vivo en Jesús ¿Cuánto se alegran de la presencia del Señor? Nos alegramos en ti Señor Dilo una vez más Tú mereces Tú mereces toda gloria Toda honra y honor Solo tú eres digno de adoración Los cielos cuentan de tu gloria El firmamento de tu obra Por toda la tierra Salió tu voz La ley de nuestro Dios Dilo una vez más Tú mereces Tú mereces toda gloria Toda honra y honor Solo tú eres digno de adoración Los cielos cuentan de tu gloria El firmamento de tu obra Por toda la tierra Por toda la tierra Salió tu voz La ley de nuestro Dios Es perfecta Su testimonio alega el corazón Y solo en ti me alegra Y solo en ti me gozaré En ti me negociaré Vivo en Jesús Y solo en ti me alegra ver Y solo en ti me gozaré Y solo en ti me gozaré Solo en ti me aléjate y solo en ti me gozate En ti me regocijate, vivo en Jesús Solo en ti me aléjate y solo en ti me gozate En ti me regocijate, vivo en Jesús La ley de nuestro Dios es perfecta Que hace su testimonio Su testimonio alegra el corazón Y solo en ti me aléjate y solo en ti me gozate En ti me regocijate, vivo en Jesús Y solo en ti me aléjate y solo en ti me gozate En ti me regocijate, vivo en Jesús Y solo en ti me aléjate y solo en ti me gozate En ti me regocijate, vivo en Jesús Y solo en ti me aléjate y solo en ti me gozate En ti me regocijate, vivo en Jesús En ti me regocijate, Jesús En ti me regocijate, Jesús Dale fuerte ese aplauso al Señor Nos alegramos en ti Señor Hoy venimos ante ti con un corazón Dispuesto a rendirse a ti Jesús Sedientos de ti te buscaremos Más que el siervo busca por las aguas Hoy venimos ante ti con un abrazo Y amor de alabanza a ti Señor Y vivificamos en tu santo espíritu Anhelamos ver tu gloria a ti Más que una canción es nuestro amor a ti Señor Espera tu salvación Hoy venimos ante ti con un corazón Y mi corazón dispuesto a rendirse a ti Jesús Sedientos de ti te buscaremos Más que el siervo busca por las aguas Hoy venimos ante ti con un corazón Amor de alabanza a ti Señor Y vivificanos en tu santo espíritu Señor Adelamos Adelamos ver tu gloria a ti Más que una canción es nuestro amor a ti Señor Más que una canción es nuestro amor a ti Más que una canción es nuestro amor a ti Más que una canción es nuestro amor a ti Más que una canción es nuestro amor a ti Más que una canción es nuestro amor a ti Más que una canción es nuestro amor a ti Más que una canción es nuestro amor a ti Más que una canción es nuestro amor a ti Más que una canción es nuestro amor a ti Más que una canción es nuestro amor a ti Más que una canción es nuestro amor a ti Se allena la tierra En tu gloria y alabanza Y las naciones de Dios Vamos a decirlo con nuestra voz Avívanos Envía tu fuego Que seamos el pueblo Que anuncia y ama tu verdad Abre los cielos Se allena la tierra En tu gloria y alabanza Y las naciones de Dios Avívanos Envía tu fuego Que seamos el pueblo Que anuncia y ama tu verdad Abre los cielos Se allena la tierra En tu gloria y alabanza Y las naciones verán Tu salvación 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 Amén Que seamos Señor Que seamos Señor Ese pueblo Que anuncia tu verdad Que anuncia tu amor Tu perfecto amor Tu salvación Señor Sí Señor Sí Señor Queremos proclamar cada día Con nuestra boca Y con nuestra vida De ese amor sublime Que llena todo Que llena todo Hijo Y con nuestra vida Incondicionar tu perdón Tu suerte Oh suerte Me des de Señor Y sin tener lo que hacer Me amaste Amor sublime Amor perfecto Amor perfecto Nunca termine Por siempre será Inagocable Inagocable Así es tu rumbo Señor Dios te perdón Dios te perdón Con confianza Me acerco a ti Recibiendo Tu gracia y perdón No hay más Conyección Tu amor Tu amor Todo lo pagó Incondicionar tu perdón Con suerte Con mi corazón Me des de Señor Sin tener lo que hacer Te amaste Amor sublime Amor perfecto Amor perfecto Nunca terminará Por siempre será Inagocable Inagocable Así es tu amor Señor Dios te perdón Amor sublime Amor perfecto Amor perfecto Amor perfecto Amor perfecto Amor perfecto Amor perfecto Con confianza me acerco a ti Recibiendo tu gracia me doy No hay más conmigración Tu amor todo lo pagó Si todo lo pagó Incondicionar tu perdón Gozo eterno a mi corazón Me dices amor Sin tener lo que hacer Me amaste Amor sublime Amor perfecto Nunca terminará Por siempre será Inagotable Inmultable Así es tu amor Señor Amor sublime Amor perfecto Nunca terminará Por siempre será Inagotable Inagotable Así es tu amor Señor Amor Amor Señor Sublime Sublime Amor 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 Sublime Amor perfecto Nunca terminará Nunca terminará Por siempre será Inagotable 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 Así es tu amor Así es tu amor 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 Sublime Amor 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 perfecto Nunca terminará Por siempre será Inagotable 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 Así es tu amor Increíble Nur Amor 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 Así es tu amor, Señor Es un Dios de perdón Que descansamos en tu amor Tú eres el buen pastor Diste tu vida por tus ovejas Y nos apacientas, Señor Nos guías Eres mi pastor Nada me falta más Me haces descansar En verdes pastos Tu voz me guiará Por sientas de retitud En aguas de reposo Puedo calmarse Y aunque ande en valle La sombra de muerte Nada temeré Tú conmigo estás Tú eres el buen pastor Tu bailo cansado Me cuenten aliento Tú restaurarás mi alma Con aceite fresco Fugues mi cabeza Un banquete Me preparas en tu mesa Tu misericordia Y tu vientre se mirar Mi copa Revisión 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 Y tu vientre se mirar Tu vientre se mirar Dígamos una vez más Dígamos una vez más Eres mi pastor Nada Nada me falta, Dios Me haces descansar En verdes pastos Hoy tu voz Tu voz me guiará Por sientas de retitud En aguas de reposo Puedo calmar mi ser Aunque ande en valle De sombra de muerte Nada temeré Tú conmigo estás Tú conmigo estás Tu bailo callado Me influyen a lejos Tú restaurarás mi alma Con aceite fresco Con aceite fresco Unjes mi cabeza Un banquete Que me remarca De mi ser De mi ser Tu misericordia Un banquete de preparación tu besa Un misericordia y tu vientre se quitará Y comadremos a tu estar Con aceite fresco unes mi cabeza Un banquete de preparación tu besa Un misericordia y tu vientre se quitará Y comadremos a tu estar ¡Gracias! Eres mi pastor Nada me falta, oh Dios Me haces descansar, me haces descansar En verdes pastos Me haces descansar en ti Gracias Señor Descansamos en ti Y también toda necesidad Queremos dejarla a tus pies Oh Señor nuestro Nuestro buen pastor Nuestro Dios de perdón y misericordia Tú sabes de qué cosas tenemos necesidad Aún antes que las pidamos Y hoy las traemos delante de ti Confiando en ti Digo amigo Vengo hoy a ti Mi necesidad conoces bien Y la traigo a tus pies Eres tú Eres tú Y solo tú Señor Eres bondadoso y poderoso Déjame sentir tu mal Restaurando y sanando Todo mi ser Jesús Jesús Vengo hoy a ti Mi necesidad conoces bien Y la traigo a tus pies Eres tú Y solo tú Señor Eres bondadoso y poderoso Déjame sentir tu mal Restaurando y sanando Todo mi ser Dios de proezas Dios de milagros Eres tú En ti esperamos Tu misericordia Y tu bondad Eterna son Adoramos Con Jesús Gracias Señor Gracias Señor Jesús Jesús Vengo hoy a ti Mi necesidad conoces bien Y la traigo a tus pies Eres tú Y solo tú Señor Eres bondadoso y poderoso Déjame sentir tu mal Déjame sentir tu mal Establando y sanando Todo mi ser Jesús Vengo hoy a ti Vengo hoy a ti Mi necesidad conoces bien Y la traigo a ti Y la traigo a tus pies Tú Y solo tú Señor Eres bondadoso y poderoso Déjame sentir tu mal Establando y sanando Establando y sanando Todo mi ser Dios de proezas Dios de milagros Dios de milagros Eres tú Eres tú En qué esperamos Tu misericordia Y tu bondad Y tu bondad El amor Asia En que esperamos Y tu bondad El amor En el corazón, te adoramos, Dios en florezas, Dios en milagros eres tú. En ti esperamos, tu misericordia y tu bondad, eternas son, te adoramos, Dios en milagros eres tú. En el corazón, te adoramos, Dios en milagros eres tú. En el corazón, te adoramos, Dios en florezas, Dios en milagros eres tú. En ti esperamos, tu misericordia y tu bondad, eternas son. Te adoramos, Dios en milagros eres tú. En ti esperamos, tu misericordia y tu bondad, eternas son. Te adoramos, Dios en milagros eres tú. Te adoramos, Dios en milagros eres tú. Te adoramos, Dios en milagros eres tú. Gracias, Señor. Te adoramos, Dios en milagros eres tú. 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 Te adoramos, Dios en milagros eres tú.